La Unión Europea en un histórico referéndum celebrado ayer jueves, casi un 52% de los apoyos para el Brexit por un 48% de papeletas en favor de la permanencia. La decisión de los británicos desencadena una histórica caída de la libra esterlina, datos de 1985, ahí se está colocando la libra esterlina, y los mercados bursátiles europeos colocan a la Unión Europea ante un desafío sin precedentes y suma el Reino Unido en el territorio de lo desconocido. Inglaterra y Gales apoyaron mayoritariamente la salida de la Unión Europea, mientras que Londres, Escocia e Irlanda del Norte optaron por la permanencia. Ante la crisis abierta en el país, el primer ministro David Cameron anunció su salida para octubre próximo. Se vienen tiempos muy difíciles para la Unión Europea. Tenemos, César, reacciones internacionales. Reacciones internacionales de líderes principalmente europeos, tanto de extrema derecha como a quienes estaban a favor de que Gran Bretaña se mantuviera en la Unión Europea. Por ejemplo, Marie Le Pen, líder del Frente Nacional de Francia, dijo, victoria de la libertad, como lo he estado pidiendo durante años, ahora necesitamos tener el mismo referendo en Francia y en los otros países de la Unión Europea. Esto dijo Marie Le Pen. Gerd Wilders, líder del Partido por la Libertad Holanda, dijo, hurra por los británicos. Ahora nos toca a nosotros. Llegó la hora para un referendo holandés. Esto a favor de la salida de Gran Bretaña. El presidente de Francia, François Hollande, dijo, el voto de los británicos es una prueba grave para Europa. Europa ya no puede seguir como antes. En estas circunstancias debe mostrar su solidez y su fuerza. Ángela Merkel, canciller de Alemania, dijo, es con mucho dolor que tomamos nota de la decisión de la mayoría de la población británica. Es un golpe para Europa, un golpe al proceso de unificación europea, pero la Unión Europea es lo suficientemente fuerte para encontrar respuestas correctas. Y por último, también, entre varias de las reacciones, hay una fuera de Europa, justamente del candidato republicano Donald Trump, que dijo… Que está en Escocia, además. Exactamente, dijo esto. Es una gran noticia. Básicamente, recuperaron a su país. Eso es una gran cosa, afirmó el candidato republicano de los Estados Unidos. Tenemos aquí en la mesa de RTN Revista, el analista internacional Antonio Barrios, con quien siempre tenemos el chance, por dicha, de analizar a profundidad temas como este, que es trascendental, don Antonio, en la política internacional, tanto como en lo económico, como en lo social. Sí, bueno, gracias por la invitación. Buenos días. De hecho, era de esperarse, porque si uno ve un poco toda la seguidilla de actos históricos que han habido sobre la relación de Gran Bretaña, pues el Reino Unido con la Unión Europea, pues siempre ha sido muy parcial o muy poco integrada el Reino Unido con la Unión Europea, y más bien ha sido la Unión Europea la que históricamente en todas estas décadas ha tratado de complacer a Gran Bretaña de todas las concesiones que Gran Bretaña le ha pedido precisamente en virtud de hacer que Gran Bretaña permanezca en la Unión Europea. Y cuando uno ve desde 1967 hasta la fecha, pero sobre todo desde el momento en que Winston Churchill dio un primer discurso sobre la necesidad de crear los Estados Unidos europeos y que se empezara a crear primeramente una constitución que diera forma legal a eso, Reino Unido siempre fue muy aparte. De hecho, lo que da… y esta parte es interesante, lo que empieza a dar la estocada final a lo que ocurrió ayer con el referéndum lo había empezado precisamente Margaret Thatcher en 1984, cuando le exige prácticamente a la Comunidad Económica Europea, que en ese entonces así se llamaba, que Gran Bretaña no siguiera pagando el monto de dinero que estaba pagando por ser miembro porque los beneficios que estaba recibiendo a cambio no se veían reflejados en esa cantidad de dinero lo que implicaba la membresía. Entonces, claro, ya desde ahí venía toda una situación muy compleja que hasta la fecha ya deriva con esta situación en la que el pueblo dijo que Gran Bretaña va para afuera. Don Antonio, vamos para nuestra audiencia en Canal 13 a presentar en pantalla diversos gráficos que hemos preparado al respecto y vamos a tratar de describírselos de la mejor forma a la audiencia de Radio Nacional. Sí, bueno, es prácticamente un 52 por ciento, 51.9, 52 por ciento de la gente que votó a favor de la salida de Gran Bretaña o del Reino Unido. Es paradójico porque de todas las naciones que conforman el Reino Unido, pues evidentemente Inglaterra tiene 54 millones de habitantes, de los cuales 30 aproximadamente tenían derecho al voto. Y aunque Escocia y aunque Gales o Irlanda del Norte hubieran votado a favor o en contra, eso implicaba de alguna forma que Inglaterra arrastraba a las demás hacia la salida. Eso, perdón, eso hace que precisamente Escocia haya dicho ayer con la ministra principal, que esa es la denominación política que tiene la jerarca en cualquiera de las naciones del Reino Unido, hacer un referéndum no sólo para separarse del Reino Unido, que lo vienen haciendo desde hace tres años, sólo que en esta primera vez no fructificó, sino también optar por unirse a la Unión Europea, porque ahí es donde ven precisamente el futuro. Estamos viendo imágenes de los países… ¿Esto es como para contextualizar qué es el Reino Unido? Bueno, el Reino Unido… Primero, el Reino Unido son lo que llaman las dos islas británicas, que es Irlanda, que es un país independiente, que es miembro de la Unión Europea, y todo lo que es esta gran isla británica que está conformada por Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra y Gales. Entonces, el Reino Unido es Escocia, Inglaterra, Gales y Irlanda del Norte. Exactamente. Vamos… Y esta otra que se habla sobre Gran Bretaña, Irlanda del Norte, bueno, Escocia, Inglaterra, Gales, que es lo que en este momento es el Reino Unido sin contar Irlanda del Norte, porque después de un referéndum que hubo en 1911 es cuando Irlanda se incorpora parte del Reino Unido. Y, consecuentemente, conforme pasaron las décadas, han habido conflictos, sobre todo con Inglaterra y con Londres, por el tema religioso entre católicos y protestantes que han derivado en conflictos abiertos militares entre Inglaterra propiamente e Irlanda del Norte. Entonces, eso tiene un contexto histórico muy diferente a lo que es actualmente el Reino Unido como tal, constituido por Escocia, Gales e Inglaterra. Inglaterra, además, que tiene la gran mayoría de población de este Reino Unido y que igual votó totalmente disgregado, ¿verdad? Claro. Inglaterra no votó como un todo para el progreso. Claro. Lo interesante es que este referéndum probó cuán fragmentada no solamente está la política en el Reino Unido y sobre todo en Inglaterra, sino cuán fragmentada está la sociedad en el sentido de que pueden haber condados que en su relación con otros condados de otras naciones del Reino Unido, que han tenido una buena relación económica, social, cultural, educacional, política, está tan fragmentado que evidentemente solamente lo que llaman dentro de Inglaterra el Gran Londres, que es el gran centro financiero, votó prácticamente la mayoría a favor de permanecer en la Unión Europea. Gran Bretaña es el cuarto mayor contribuyente neto de la Unión Europea, más casi 400 millones de dólares anuales, inyectaba Gran Bretaña a la Unión Europea y bueno, la gente que estuvo, que estaba a favor de la salida decía que esos casi 400 millones de dólares se podía invertir, ¿verdad? Como es casi la mitad del presupuesto de lo que invierte el Reino Unido en investigación científica, creación de escuelas, desarrollo social y que decía, ese dinero debe invertirse para eso, aunque la realidad económica es diferente. Lo que pasa es que es cierto, es decir, ese dinero se puede ocupar en muchas otras cosas más, pero muchos sectores que han encontrado mucho desarrollo, sobre todo el sector científico y el sector de educación, siendo parte de la Unión Europea, consideran que ese monto en realidad es ínfimo para verdaderamente los beneficios que implica estar realmente asociado a la Unión Europea. Y eso un poco es parte del debate que ha profundizado toda esta fragmentación en este referéndum en el sentido de qué es lo que realmente vale, si ser parte de la Unión Europea o incluso estar afuera, utilizando ese argumento de que ese dinero se puede utilizar para cosas que son propias para los británicos y no tener que darlo a una unión de la cual, como había dicho Thatcher en la década de los ochentas, no se está viendo realmente el beneficio para Gran Bretaña, sino dando dineros a la Unión Europea que ustedes no ve la devolución o el beneficio en ese sentido. Otro de los temas que hubo en el debate de si quedarse o salirse de la Unión Europea fue el tema de la migración, justamente. Estando adentro, la inmigración reducida podrá restringir el acceso a beneficios sociales durante un máximo de cuatro años a nuevos solicitantes. Estando afuera, dice, migrantes europeos deben demostrar que hablan buen inglés y podrán usar un sistema basado en puntuaciones para escoger migrantes calificados. Lo que pasa es que este tema de la migración, y ese es el argumento de hecho de los partidos de extrema derecha que se han fortalecido en Europa, es de que Alemania en particular, que es el primer captador de refugiados con toda esta crisis migratoria que ha venido socavando todo el tema de la identidad y sobre cómo resolver este problema en Europa, Alemania es el primero que capta y Reino Unido es el segundo más importante después de Alemania. Entonces, todos los partidos de extrema derecha en Europa que se han fortalecido, sobre todo en las últimas elecciones regionales o las elecciones que nombran diputados para las instituciones de la Unión Europea, utilizan el argumento de que toda esta crisis migratoria en donde Alemania básicamente ha impuesto a través de Bruselas cuotas a los países, Gran Bretaña y los detractores de que Gran Bretaña continúa en la Unión Europea, utilizan el argumento para decir que nadie tiene que imponerle a Gran Bretaña el tema de la migración, porque es una cuestión que debería darse por sí sola y sobre todo el otro argumento de que saliéndose de la Unión Europea se habla de que Gran Bretaña recupera la soberanía sobre sus fronteras, así como cualquier decisión propia en la cual ya no va a ser Bruselas quien diga qué debe ser Gran Bretaña o no. Entonces, claro, eso es todo una lucha, eso es todo un debate que ha habido y eso precisamente ha fragmentado fuertemente toda la sociedad, no solamente en Reino Unido, sino incluso prácticamente en toda Europa, porque toda Europa está sufriendo las consecuencias de la crisis migratoria. Hablando justamente del tema del comercio, qué pasa con Gran Bretaña adentro, la Unión Europea dice evitar anceles de exportador, 45% de exportaciones a Unión Europea, obtiene mejores condiciones comerciales por estar en el bloque europeo. Ahora, estando afuera, como pasará prontamente, negociará una nueva legislación independiente de la legislación de la Unión Europea, puede asegurarse acuerdos comerciales con otros como China, India y América Latina. De hecho, cualquier país que esté fuera de cualquier bloque comercial, como puede pasar en Centroamérica, como puede pasar con el Mercosur, como puede pasar con cualquier modelo de integración, en el tanto que no sea parte del bloque tiene que utilizar una legislación o otro tipo de acuerdos muy diferentes, porque conforme más se profundice un proceso de integración en donde hayan cada vez más miembros, se llegan a reglas o a regímenes más homogéneos sobre cómo comerciar. Entonces, hay modelos de integración como el europeo, después de tantas décadas y de cuán complejo se ha tornado, en donde lo que hay son lo que llaman arancel cero, es decir, es más fácil exportar, no hay cobro de aranceles, no hay una situación que impide al comercio libre a través de las fronteras, a través de aeropuertos, a través de puertos, a través de las fronteras terrestres y eso hace que precisamente el comercio se agilice en virtud del tipo de integración o del modelo de integración que representa la Unión Europea. Ahora que Gran Bretaña sale tiene que legislar en una materia muy diferente en ese sentido y cuidado que los demás países no le cobren a Gran Bretaña la introducción de sus productos en otros mercados dentro de la Unión Europea o Gran Bretaña le cobre productos provenientes de otros países de la Unión Europea a la hora de ingresar al mercado del Reino Unido. Entonces, es muy complejo y va a ser un país fuera de una constelación de países que tienen un régimen homogéneo en materia comercial, un Reino Unido totalmente diferente en reglas nuevas en materia política, en materia comercial, en materia científica, en materia económica y muchas cosas con las cuales se rige la Unión Europea como tal. La Unión Europea tiene más de 50 tratados comerciales internacionales, de los cuales se vería excluido el Reino Unido y esto ha causado, don Antonio, una debacle económica. O sea, los mercados internacionales permanecieron locos completamente y la libra ha caído a niveles, leíamos en las noticias de 1985, ¿va a ser un golpe económico fuerte para el mercado internacional el tema del Brexit? Yo creo, a ver, yo creo que esto va a ser pasajero, yo no creo que esto vaya a durar mucho tiempo al punto de que colapsen las economías o colapse la libre esterlina totalmente, porque la libre esterlina al final de cuentas es una moneda vehículo, es una moneda con la que a nivel internacional se tranza, no en vano precisamente Gran Bretaña, al igual que Dinamarca, al igual que Suecia, jamás aceptaron ser parte, adoptar el euro como moneda oficial, pero la libre esterlina sigue siendo una moneda fuerte. Es decir, esta situación, producto de lo de ayer, es normal que los mercados se comporten de esa forma, pero llegará un momento en que tendrá que estabilizarse, porque en el tanto en que no se creen mecanismos para estabilizarlo, igualmente otros países o otras bolsas de valores van a llegar a perder mucha inversión, de la cual no están dispuestos a hacer. Entonces, a mí me parece que eso es un comportamiento psicológico característico del pánico que genera una situación inesperada como esta, o más bien esperada, porque en realidad todo apuntaba que en efecto por un mínimo porcentaje el sí iba a ganar por la salida del Reino Unido, pero eso es algo que tiene que ser pasajero. Y en otras crisis económicas que han habido en la historia, como la de 1929, como la década de los ochentas o con la caída de los precios de petróleo en la década de los setentas, por diferentes guerras en el Medio Oriente, los mercados posteriormente se fueron estabilizando poco a poco. Ya ha demostrado que puede levantarse. Además, Gran Bretaña dentro de la Unión Europea o fuera de ella, a pesar de que nunca estuvo realmente integrada, Gran Bretaña ha demostrado una gran fortaleza como una economía que puede jugar en realidad sola, a pesar de que hoy es muy normal con los niveles de interdependencia compleja cada vez que hay más de la economía a nivel mundial, que se supone que para prosperar hay que estar integrado. Bueno, vamos a ver qué va a hacer y cómo va a lograr hacer Gran Bretaña para solventar esa situación de no estar integrada y jugar sola dentro de un contexto internacional que en realidad es bastante complejo desde todo punto de vista. Pero igualmente las relaciones comerciales entre Europa e Inglaterra son muy fuertes, esté o no esté en la Unión Europea, se van a mantener. No, claro. De hecho, Alemania en particular va a tener que asumir… Bueno, de hecho hay algo más interesante, antes de que se me olvide. El ambiente dentro de la Unión Europea ha generado una serie de suspicacias ahora con la salida del Reino Unido porque hay temor de que todo el rol que ha venido jugando el Reino Unido lo vaya a asumir Alemania. Y por el pasado que Alemania tiene y por el poder económico que ahora ostenta, a pesar de que las tres locomotoras más importantes de la Unión Europea siempre fue Alemania, Francia y el Reino Unido, parece que el rol que va a asumir, que va a dejar el Reino Unido lo va a asumir Alemania, sobre todo por el poder económico que tiene, por las directrices fuertes que ha tenido que tomar en materia económica producto de la crisis de la Unión Europea de hace cuatro años para acá, la compra de la deuda externa de Grecia y muchas otras crisis que se han generado, podría eventualmente Alemania asumir ese rol y eso puede generar de alguna forma algún tipo de temor, no sólo por el pasado que ha representado Alemania en la época de la Segunda Guerra Mundial, toda la economía y todo lo que implicó, sino también por el crecimiento que ha tenido Alemania hasta la fecha, sobre todo también porque tiene el Banco Central Europeo. Un recambio, don Antonio, en la forma de pensarse para la misma Unión Europea, Cipras, el primer ministro griego decía, es el momento para repensar, es esta unión para fortalecer, esta unión en la que estamos inmersos y volverla más democrática, más socialmente justa, más… ¿Va a ser que la Unión Europea cambie en su esencia esta salida o será un golpe con el cual se reacomodará la Unión Europea y seguirá para adelante? Yo creo que la Unión Europea a partir de esto, pero incluso antes de la salida del Reino Unido, ya venía planteando una serie de reformas muy importantes. De hecho, el Reino Unido había dicho en la última negociación en 2014 que tuvo Cameron en que si no se reformaba institucionalmente la Unión Europea, el Reino Unido no podía seguir siendo parte porque consideraba que toda la acumulación de poder de las instituciones de la Unión Europea yacen dentro de Bruselas. Y Gran Bretaña muchas veces dijo que las decisiones que se tomaban en Bruselas no eran muchas veces acorde a las necesidades reales de cada uno de los países que conforman la Unión. Eso ha sido parte del resquemor que ha manejado precisamente el Reino Unido a la hora de atacar fuertemente a la Unión Europea en su conjunto. Y también ha tenido roces con Alemania no sólo por el tema de la migración, sino por las imposiciones a ciertas reglas comerciales o reglas económicas producto de la crisis que la Unión Europea ha venido enfrentando. Es decir, el Reino Unido ha tenido conflictos no sólo a lo interno, sino con países miembros, pero sobre todo con Bruselas. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque ahora, con mucho más razón, ahora que Gran Bretaña sale, hay que ver cómo va a lograr negociar, va a ser vista como extraña dentro de la Unión Europea e incluso hay que ver hasta dónde los miembros de la Unión Europea van a poder realmente negociar con mayor confiabilidad con el Reino Unido, cualquier cosa que tengan que negociar ahora que Gran Bretaña va a estar fuera de ese juego. Justamente ayer decía Manfred Weber, líder del mayor grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, decía lo siguiente, las negociaciones para la salida deben terminarse, es dos años como máximo, no puede haber ningún tratamiento especial, irse significa irse. Sí, de hecho los de extrema derecha en el Reino Unido habían criticado fuertemente eso, habían dicho que con mucho más razón ante ese tipo de amenazas es cuando más el Reino Unido tenía que salir porque no estaba dispuesta precisamente a aceptar imposible. De nuevo, lo que el Reino Unido ha venido manejando, las imposiciones de Bruselas en diferentes materias, pero lo que la gente no sabe es que en realidad la Unión Europea históricamente ha sido muy condescendiente con el Reino Unido para tratar de mantenerla y también ceder ante muchas presiones del Reino Unido para que se mantuviera dentro de la Unión. Entonces, yo creo que los dos cayeron en una misma trampa en donde al final de cuentas todo se borra con el referéndum y entonces queda fuera el Reino Unido y ahora la Unión Europea tiene que ver qué hace. Entonces, hablemos de la política interna del Reino Unido. Cameron ha anunciado que para octubre, para el Congreso del Partido Conservador dimitirá de su cargo como primer ministro, los laboristas apoyaron fuertemente la permanencia en la Unión Europea y entonces se abre una incertidumbre sobre quién liderará el proceso. Las fuerzas de derecha y las fuerzas que estuvieron a favor del Brexit claman por un gobierno de ellos mismos, de quienes lideraron el proceso para que sean ellos quienes lleven adelante al Reino Unido post-Unión Europea. De hecho, hay algo interesante en esto. Es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer es quién va a llegar a ser primer ministro después de la salida de Cameron, porque tanto el Partido Conservador como el Partido Laborista están tan fragmentados y esto va a perdurar mucho tiempo. Es decir, esto no se acaba de la noche a la mañana. La fragmentación que va a quedar en Europa y la fragmentación política que va a quedar dentro del Reino Unido va a perdurar por mucho tiempo. Esto no se va a sanar de la noche a la mañana. Y el UKIP, que es el partido por la independencia del Reino Unido, que son los que principalmente apoyaron esta salida y con los cuales David Cameron se compromete en el 2012 a llevar a cabo al referéndum sólo por haber tenido el apoyo de ellos para convertirlo en primer ministro, fue la soga que se pusieron al cuello precisamente en función por qué Cameron hubiera creído que había una anuencia dentro del Reino Unido de hacer que el país permaneciera dentro de la Unión Europea. Y fue todo lo contrario. Por eso lo obligan a renunciar o se ve obligado a renunciar. Y hay que ver ahora si la UKIP va a reclamar de alguna forma una cuota de poder en virtud de ganar a partir de esta salida la posibilidad de que nombren a alguien de su partido como ser nombrado o elegido como primer ministro. Justamente muy fortalecida. Sale la derecha y la ultraderecha en Inglaterra y esto le da también fuerza a partidos de ultraderecha en el resto de Europa. De hecho, si uno ve el mapa político actual en Europa en general, no solamente en las elecciones regionales, sino para el nombramiento de diputados en las instituciones de la Unión Europea, pero en las últimas elecciones en Austria, donde el partido de extrema derecha estuvo a pocos puntos de ganar, si no es porque no ganó el partido verde en Austria, muchos líderes de los partidos de extrema derecha en Europa ya han hablado de que en caso de que lleguen al poder van a llevar a cabo referéndums para salir. De hecho, desde 2012 se viene hablando de un Spexit, que es la posible salida de España. Es decir, ya pasó por la cabeza de los políticos la salida de España, lo cual ahora partidos de extrema derecha en España están diciendo que a partir de lo que pasó en Gran Bretaña hay que pensar eso. Se habla de la salida de un éxit, que es la salida de los Países Bajos. Un Frexit también, de Francia. Exactamente. Los Países Bajos, Holanda, digamos. Entonces, hay que pensar si puede ser el fin de la Unión Europea. Tal y como lo hemos conocido por décadas y a la vez el fin del Reino Unido, porque hay países que conforman el Reino Unido que van a pedir referéndum para independizarse. Exactamente, como Escocia. Tenemos comentarios en redes sociales. Escuchamos, leemos más bien el de Freddy Pacheco que dice viendo los resultados en Escocia, 62 por ciento por la Unión, podría pensarse que los laboristas mayoritariamente estaban por mantenerse en la Unión Europea, pero el peso del voto escocés, 8 por ciento, está muy lejos de la mayoría inglesa, 84 por ciento. Nos dice Gladys Morales. Gaby Morales. Gaby Morales, gracias RTN Noticias por dedicar su tiempo a explicar las implicaciones del Brexit. Mario Solano nos dice muy bien RTN Noticias, brindando el tema del Brexit, la importancia de vida. No es algo que simplemente pasa allá muy largo. Mujeres Más de 40 dice, ¿cómo funcionan todos los tratados o negociaciones con los grupos que exportan de Costa Rica a Gran Bretaña? Esa es una pregunta, ¿correcto? Don Antonio, ¿cómo funcionan todos los tratados o negociaciones con los grupos que exportan de Costa Rica a Gran Bretaña? Bueno, tiene que renegociarse, hay que ver qué es lo que va a decir Gran Bretaña en ese sentido, si va a respetar lo que ya hasta ese momento, estando Gran Bretaña en la Unión Europea, va a mantener como tal y va a empezar de cero a partir de esta situación que ocurrió ayer. Yo creo que este tipo de situaciones no tienen un carácter necesariamente retroactivo, yo creo que ya lo que está negociado está negociado como tal y a partir de cualquier otro tipo de negociación nueva habrá que ver cuál es el tipo de directrices o cuál es el tipo de condiciones que Gran Bretaña de aquí en adelante va a poner, no sólo con sus ex socios, por llamarlo así, de la Unión Europea, sino con cualquier otro país a nivel mundial con el cual tenga una relación bilateral comercial, económica o de inversión o de cualquier otra índole. Ya el gobierno chino se manifestó, don Antonio, pidiendo a la Unión Europea unidad, un proceso rápido, se habla más de dos años de proceso para la salida de Gran Bretaña, pero China le está diciendo a la Unión Europea que necesitamos un proceso rápido de salida de los ingleses para continuar adelante todas las negociaciones internacionales. Hay gente dentro de Inglaterra, ya esto para cerrar, don Antonio, hay gente dentro de Inglaterra que dice que la salida debe ser escalonada, que primero tiene que… lo primero, el asunto de las fronteras y los tratados relacionados con las personas migrantes. Y hay gente que está diciendo desde los países miembros de la Unión Europea, chao, de una vez, lo más rápido posible, la expulsión inmediata. Sí, hay algunos que dicen que esta situación de separación del Reino Unido va a tomar incluso cinco años, pero oficialmente se habla de que tiene que ser dos, porque a partir de lo que ya ocurrió ayer, David Cameron, a pesar de que las cifras a nivel global ya se saben cuál fue el resultado, tiene que formalizar a través de diferentes mecanismos diplomáticos la salida formal de Gran Bretaña y precisamente las instituciones de la Unión Europea en Bruselas formalizar y tratar de oficializar ya y crear las condiciones para no sólo agilizar el proceso, sino incluso oficializarlo como tal. Entonces, eso evidentemente se espera que en dos años, pero algunos dicen que cinco. Es decir, despegarse tan fácilmente, a pesar de que el Reino Unido no estaba tan realmente integrado, va a tomar un tiempo. Ojalá que no sea cinco, ojalá que sea dos, para que la Unión Europea no solamente pueda repensar cómo continúa sin el Reino Unido y tratar de llevar a cabo las reformas necesarias y poder seguir comerciando o seguir operando con total normalidad, como lo ha venido haciendo sólo que ahora con un socio menos. Va a ser un divorcio complicado. Don Antonio, muchísimas gracias el analista internacional Antonio Barrios por acompañarnos durante esta mañana. Son las 7, 17 minutos, vamos a hacer una nueva pausa.